Este clásico de los años 70 no deja a nadie indiferente, sobre todo por las excelentes actuaciones de Robert De Niro. Y una Jodie Foster muy joven, la cual, gracias a esta cinta, obtuvo su primera nominación a los premios Oscar. Y hablando de premios, esta película fue ganadora de dos premios BAFTA y una palma de oro en Cannes. Si quieres saber más de esta película, no te pierdas los cinco datos que no sabías de Taxi Driver. Dato número uno. Robert De Niro se dedicó todo un mes a trabajar como taxista por las calles de Nueva York. Al ser no muy conocido en ese entonces, pudo trabajar como tal con cierta tranquilidad. Dato número dos. Para el papel de Betsy, audicionaron sin evidente suerte a Mia Farrow, Meryl Streep, Sigourney Weaver, Glenn Close y Suzanne Sarandon. Wow. Dato número tres. La famosa escena de Travis Bickle hablando consigo mismo en el espejo fue totalmente improvisada por De Niro. ¡Qué talento! ¿Estás hablando conmigo? Dato número cuatro. El personaje de Iris, la joven prostituta, iba a ser interpretado por Melanie Griffith. Pero a su madre, la también actriz Tippi Hedren, no le hizo ninguna gracia el papel y obligó a su hija a no interpretar dicho personaje. ¡Qué estricta señora! Y dato número cinco. Jodie Foster, quien finalmente interpretó a Iris, en aquel entonces tenía solamente 12 años. Por esta razón, para las escenas más explícitas, su hermana mayor, Connie Foster, fungió como su doble. Y para terminar con la cápsula, dinos, ¿qué actriz iba a personificar a Iris en la cinta? ¿Melanie Griffith? ¿Demi Moore? ¿O Helen Hunt? No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y comparte con nosotros tu respuesta. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!